Payaso soy, esta va para todos los payasos del mundo que tienen que reír cuando la adversidad le toca la puerta, no importa que tan mal te sienta, recuerda que este payaso también está aquí, ok? Ya están llorando, ya están llorando, no importa lo que te digan, ya están llorando, ya están llorando, cuantos impuestos amigos yo tenía cuando había fama estaba arriba y ahora que necesito de ellos ninguno me tira y así es la vida, un mal de mentiras y de traicioneros, por eso no espero nada de estos puercos, en este juego, seguimos humilde pero claro hoy con otro fin folio, de crear un nuevo imperio, buena fortuna y dinero, y que no falte la salud pa' bendecirle a mi familia, a mi neto, a mis hijos, también mi madre querida, payaso. Pasa payaso, ya están mirando, es que nunca vamos a parar de guerrear, porque nada es fácil en esta vida, pero quien te dijo, Pasa payaso, ya están mirando, payaso, siga con su careta, ya están llorando, ya están llorando, sentir esta ansiedad, y pensar que te burlas de mi, que forma de pagar, haciendo que se rían de mi, pero nunca, nunca va de la cara. No hay nadie, porque nadie creía en mi, como soy un guerrero, no me tiré a morir y seguí, perdí, pero así mismo también aprendí a vivir, y mientras haya vida y oportunidad pa' seguir, muchos de ustedes están hechos, pero a costillas de otros, los que no le mordieron la mano, al que le dio todo, recuerda que en mis tiempos no había bichos de money, lo mío fue a cojones récord, por eso vivo orgulloso, de lo que tengo, no tengo payaso, me fui. Y es claro, y es claro que todo el mundo te va a poner la pierna, nadie te va a querer ver arriba, ya están llorando, eso es parte del juego, pero si te va a dejar caer, ¿sabes qué? Cuando te caiga, mira pa' arriba, y con esas mismas ganas, sube, y hazlo de nuevo, quieta. Desde Puerto Roo, saludando a todos los payasos humildes, de la avenida de corazón, es flow, ya se vea cómo lo hacemos cuando empecé. Hasta payasos, se están mirando, y es con los ojos, se están llorando, y nos seguimos, seguimos humildes, se están mirando, Rumba de la buena, y es con los ojos, ya se están llorando. Ain't nobody blame this motherfucking game. Siga pa'lante, no te dejes, olvídate lo que diga la gente. All day F.O.K., siempre orgulloso de quién eres y de dónde vienen. Díselo payaso, que esta payaso es mi corazón.